Hola, muy bienvenidos amigas y amigos Espero que se encuentren todos muy pero muy bien Estamos en el cono sur faro de luz en el mundo Les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante en positivo Vamos a seguir mirando las psicografías de Benjamín Solari Parravicini Apocalipsis, la hora 12 Muy bienvenidos a Alianza Humana Orlada Un canal sin religiones, sin fronteras, sin políticas Muchísimas gracias a todos, comenzamos En el 2002, cuatro ángeles azules con aspectos de aceros vivientes bajarán a la tierra Anunciando el júbilo en el amor verdad Traerán, el nuevo de sí, el nuevo construir, el nuevo conocimiento y el nuevo querer Será el comenzar de la nueva era Y la nueva era será Paz y amor El 2000, será en el 2002 Hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada y su retumbe en sorde será en el día del día a día Llega presto la marejada lunar Llega el desborde del aluvión de aluviones Llega el fuego fuego, de los fuegos en el fin Las naves astrales se acercan y bajan El pastor de pastores hablará desde lo alto diciendo Van a vosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de consuelos La palabra de la grande palabra El sentido del gran sentido El amor en el amor de amores Oh, de nuevo el sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz de la tierra Tierra Ya es el sol en el brillar del brillo Ya es el sol en Dios 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 es el Cristo en retorno Es la paz, llega el 2002 Con el andar del 2000 la nueva tierra sabrá del prolongado existir del hombre nuevo Este hablará sin gutural expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca Será de superior aspecto y hermosa faz Conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del único mirar Tercer ojo Cuarta dimensión La era nueva observa que a lontananza se forma una civilización que fue en un ayer de milenios Y que ella se apresta a llegar al mundo tierra Luego del 2000 Ella será en amor, basada en talentosos hombres y madres mujeres La creación del ser, fue ayer, hoy llega el nuevo ser En la 5 hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares y dirá Pasada la tribulación nuevamente llegará el sol, el pájaro celeste de pecho blanco y se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios Llegará el constructor Al mundo llega después del caos El agua de la purificación El agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz El agua que entregará la exactitud de la fe El agua que regalará la certeza de la esperanza El agua que realizará el amor en caridad El agua que llega con Jesús El agua que llega con la cruz Bebed la mundo Roma será toda in caos finale Frío Frío de fríos Repiten en temblor las antípodas blanqueadas La niebla es niebla de ausencias en la broma de noches Noches de espacios Caos Fas de fases El urco llegará con su crisol de razas y dirá La abierta pampa salvada será cuna del 2002 Llega el hombre del júbilo en el día de la voz Naves interplanetarias vienen a la tierra en Pax Cristo en el amor de paz Rey triunfante será en el 2002 Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien La mujer será mujer El hombre, hombre El planeta tierra será en verdores Y la fatigada humanidad del pasado siglo regresará y observará feliz Porque la confirmación de Israel en Canaán habrá sido El sol será en el sol Últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa Si no maldito será el que cubra al mundo después del grande caos El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo El 6, 6 dará esta palabra mas no será escuchada El hombre superior llegará No después del cambio del cambio Llegará en el cambio el que dirá Jesús El hombre del 2002 será cerebral Fortificará ciudades metalizadas El oro no existirá La lucha por la existencia no existirá Será el hombre perfectamente organizado Habrán desaparecido los mandones Puesto que la ambición, lujos, etc. no habrá ya El amor al prójimo será verdad Y el mundo vivirá en abrazos Por mil años el mal será desterrado del mundo Y en estos mil años la paz será en amor Y los hombres conocerán y visitarán a sus hermanos planetarios El cerebro del año 2002 será el que hoy impera en Venus Bajarán naves interplanetarias en conglomerado Y ofrecerán equilibrios El hombre superior tendrá dos personalidades Enérgica la una En bonanza la otra Ambas en Cristo C en la fe será en el 2002 La voz de Cristo se allega ya Los hijos del norte antiplánico verán la luz del mañana Después de los grandes cataclismos que separará la América del sur de la central y norte Después la luz será del sur El día final llega María madre llevará a su pecho a los justos El demonio caerá con los suyos al precipicio eterno Mil años de paz vendrán al fin El sublime ser será en el año 2002 El mundo cambiado ostentará nuevas tierras, nuevos vérgeles, un solo idioma, un solo gobierno universal y un solo Dios, Cristo Las tierras vírgenes que fueran hasta el cataclismo cosmópolis gigantes serán cultivadas con las nuevas cementeras aparecidas junto a los mares El carcos y las mangarinas serán los alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación Los animales de carneo ya no serán, se vivirá del mar Pan y peces se dirá más se comerá en comprimidos puesto que la gula habrá desaparecido Otitis será después del grande trueno Elevación de la Tierra 2002 Gloria a Cristo La gravidez ya no será Amantes retornan 2002 El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón Será en la Argentina en unión El cantar del canto humilde no será Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día En la noche nadie podrá trabajar Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo Ve Lávate en el estanque de Siloe Tengo que hacer las obras de Dios se manifiesten en el mundo Tengo que hacer las obras de Dios se manifiesten en el mundo Tengo que hacer las obras de Dios se manifiesten en el mundo Tengo que hacer las obras de Dios se manifiesten en el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No es este el que se sentaba y mendijaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? Dios, ¿qué nos dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué es un profeta? Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. ¿Da la gloria a Dios? Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé. Que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. ¿Y no me oísteis? ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero éste no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado. ¿Y tratas de enseñarnos? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo. La fe en el más allá. Salvará. Ante el caos, el amor se verá en las puertas que supieron padecer. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Políticos se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello y será Cristo. El muro del perdón al final. Al final de los tiempos cae. Inundación final. La voz de la ola llegará a las playas y ahogará la explosión. Levantará el nuevo diluvio. Otoño será primavera después del caos. Familia regresa a 2002. Sorpresa de grande ruido a llegar. Verano será invierno. Después del caos. Estío frío. Comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos. Será norte y salvación. Será paz y unificación de iglesias. Sobre el calvario del mundo Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2002. Jesús llega y reina. Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. Cristo llegó dirán los que lloraron dirán los que lloraron en el día de la voz. Y la voz dirá. Alzaos porque ya es el beso. Caronte fatigará sus viajes al unísono. Tantos llegarán. Millones. Llegará un papa bueno y hablará con la palabra del humilde Cristo. Él será luego imitado y la iglesia se dividirá en viejos y jóvenes. El papa bueno triunfa en el año 2002. Recién será escuchado y será Cristo. Viajará el hombre ametrallado hacia el sinfín de un destino. La voz del justo dirá. Argentina. Entonces el ser. Allí detenido curará junto al nativo y cantará. Los hombres serán irreconocidos luego del gran ruido. Polo será Ecuador después del caos. Jesús hijo de Dios regresará al mundo antes que el maranata. El hombre humilde en la Argentina joven, se allegra para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina les dará cuna y albergue, hogar, trabajo, honra y paz. La estratosfera será conmovida por la bomba magma. México, Cuba, Venezuela. Caos. Latinoamérica, hogar mundial. Sion. El judío reinará. El hombre nuevo, el del único mirar, mostrará con texturas inmales. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobrizatez, resultante del fundido de razas. Será dueño de fuerza física de tres hombres de ayer. Enseñará. Veemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito carne, porque él será en el nuevo amor. El nuevo amor será paz. Abstracción y distracción. Catalepsia ocasionada por astrales. Seres astrales llegarán de color verde y azul. El hombre redimido, y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino, al ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. Será así, el comenzar del amor. Llega el tercer milenio, con él, el renacer de la verdad, que fue. El caos trepa humaredas, sobre el ámbito en cenizas. Fenecen las aves. Desfallecen las costas. La nada es en la nada. El hombre muere. El reeducado, hombre estudioso e inquieto, junto al niño nuevo, ya crecido y en razón ambos responsables dentro de la varaunda de los rezagados, enseñarán y hablarán del siglo venidero, de las nuevas ciencias, de la cibernética y su alma, de los nuevos sentidos revelados, de la existencia de ver, de fenómenos de atmósfera, de la nueva civilización superior, de ciudades a levantar. Ya subterráneas y ya flotantes en los mares. Flotantes en los aires, viajeras y transformables. Pregonarán la franca amistad que deberá brindarse al ser interplanetario. A ese hermano alto, que nos guiará. Nos enseñará, construirá y nos entregará la palabra de Dios. Con ellos llegará la paz. Nuevas naves voladoras crearán los hombres y hasta volarán sin naves, solamente con espaldades. Y serán en triunfo. Agua de las aguas. Agua, agua de vientos vientos. Agua de los mares. Agua de los ríos. Agua que llegas di al hombre, que si llegas en la hora de la explosión. Es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención en la hora. Hora de la hora. En su hora luz. Viajero apagarás tu sed. El granizo de la ira. Destrozó el sembrado de la civilización. El hombre culpable camina muerto. Mas no muerto, porque es ya el castigo de siglos. Girarán la tierra restos de satélites inutilizados, sateloides, laboratorios extraterráqueos y cuerpos humanos, víctimas de ensayos secretos. Junto a desperdicios de los laboratorios, que les limpiará luego de la prueba. Las agujas de la tierra, peligran. Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado, después de las lluvias. Pampa Argentina, cuna del mañana. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro. Sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Con él hablará. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos, que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa. Algas. Allá se precisa como alimentación. Carecen de grandes mares. Llegarán. La telepatía une al universo, el hombre será telepata. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de la bomba, de la explosión hongo, de los gérmenes, de los gases, de los ácidos, terminarán en el comienzo, en el reino. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de los ácidos, terminarán en el comienzo, 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 en el comienzo. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de los ácidos, terminarán en el comienzo. ¿Una limosna? ¿Una limosna? Por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Levántate y anda. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, la hora 12, el apocalipsis. Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos. Fuerzas a seguir adelante en positivo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!